esta grabando mire para acá mire para acá donde? mire para acá donde? i go to the bar right? yeah bro ah papi quiere conseguir una barra que hace así hey bro wooo yo te voy a dar una barra yo te voy a dar una barra yo estaba para youtube así que está tomando no lo que es salude salude ah 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 un bacano vean mi carro ya donde viene yo me voy a dar una como hay mi crédito yo me voy a dar una barra como hay mi crédito para arriba oh la la i got you man yo compito pa que pum pum vale no te toca mamajo salude lo que es espérate allí yo no yo el carro yo cuidado que te van a llevar elvin crezpo para arriba y para abajo una buena ratata no porque los guajos no te llores te van a chucar el palomo mirame mirame una buena una buena bacana aquí estamos representando a dominican republic sabe que lo que es una buena bacana sabe que mira allá va malta la que me lleva a todos lados mira la llanda va esta desgraciada aqui vamos gay y vamos entrando aqui miren una farmacia ay jose miguel desgraciadito aqui va subiendo jose miguel jose miguel jose miguel no te cojones que tu sabes que aqui estamos una buena bacana el turista esta enojado porque la camara no esta la veis una cámara bacana aquí viene el palomo una buena bacana esto va para youtube una buena bacana 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 una buena como es me cansé porque estoy gollo pero aqui esta el palomo ok let's go vamos vamos ahi la esquina esta en la esquina palomo shut up eeeh ahora vamos aqui tu sabes estoy cansado porque me caí en atrás y estoy muy congoso y me canso de una ven dame la celular yo ya paro stop it i go to home bye tu no estas haciendo what ya 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 tengo que abrir la ventana y t se caldo este time